La cura de su lado, la planta de su lado, la piscina de su miel Y el monstía en la forma de saber, me pido a la suerte de la gente Se sonó como de vida, se sonó como de vida, se sonó como de vida Se sonó como de vida, se sonó como de vida A chaque l'un sa passion, a chaque l'un sa puissance Se trasez des noms, il aime un sauvage Non, 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 non Lui est brisante, 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 brisante Se sonó como de vida, se sonó como de vida Lui est brisante, 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 brisante Se sonó como de vida Me pido a la suerte, brisante, brisante, brisante Se sonó como de vida, se sonó como de vida La piscina de su lado, la piscina de su lado Lui est brisante, 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 brisante Se sonó como de vida, se sonó como de vida Se sonó como de vida, se sonó como de vida Se sonó como de vida, se sonó como de vida Lui est brisante, 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 brisante O sea, km 2,即いた, brisante, brisante Se sonó como de vida, se sonó como de vida Se sonó como de vida, se sonó como de vida Mi płatvere vouard haste, brisante, brisante Se sonó como de vida Los tímidos pasos et play dates Las panas non, 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 wir